Soy Maximiliano Rodríguez Paulín, de Provención Economista y de hace muy poquito tiempo concejal por el PRO de la ciudad de Perná, dentro del interbloque Juntos por el Cambio. Las expectativas para este 2020, para los próximos años, es que podamos tener las discusiones y los debates con los distintos bloques, pero con un mínimo norte que es mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad.